Eduardo González Holguín desmenuza la evolución del presupuesto educativo 2001-2018 y advierte sobre el proceso de mercantilización en la universidad pública como un fenómeno mundial. Lo que observamos nosotros es, en una serie que va desde el 2001, que tomamos como referencia esa crisis tan grande, ¿no es cierto? Vemos que el presupuesto de la educación nacional va a tener, digamos, en términos del porcentaje con el presupuesto total, que es la referencia nuestra, ¿no es cierto? El presupuesto total nos muestra el esfuerzo que hace el Estado. Nosotros nos encontramos que hay una caída muy grande del presupuesto nacional, hay una caída muy grande del presupuesto de la educación en 2000, 2001, 2002, 2003, y ahí empieza una recuperación, de que hay un cambio en la política muy importante que le da otro rol al Estado. Aparece el Estado, ¿no es cierto?, como un Estado regulador, lo cual genera una mayor necesidad de presupuesto, entonces vemos que crece mucho el presupuesto nacional, pero más que proporcionalmente crece el presupuesto en educación. Lo que observamos es que los presupuestos de las universidades nacionales también aumentan considerablemente, siguiendo en general la tendencia del presupuesto en educación. Lo que sí nos llama la atención es que el presupuesto, digamos, de la Universidad Nacional de Córdoba no sigue esa misma tendencia, sino que está como aplanado todos estos años, posiblemente un pequeño crecimiento, pero no es muy importante. Cuando hay un cambio en el gobierno, ¿no es cierto?, a partir del 2015, vemos que hay cambios en las tendencias. Entonces el presupuesto nacional deja de crecer, inclusive decrece, ¿no es cierto?, en el 2016, vuelve a crecer un poco en el 2017, posiblemente por las elecciones. Tiene después, digamos, el presupuesto en educación tiene una cuña más marcada, tiene una caída más marcada. El descenso, ¿no es cierto?, en el 2016 es notable cuando uno hace una línea que aparece una especie como el de B y hay un crecimiento de nuevo que más o menos vuelve a mejorar en el 2017 y en el 2018 muestra de nuevo una tendencia a la caída. En agosto de este año, digamos, el presupuesto, el salario, digamos, del docente universitario muestra justamente una caída. Entonces vamos a ver que la idea del gobierno con respecto, digamos, al Estado es que tiene que achicarse. La idea del gobierno con respecto a la educación es que tiene que bajar, digamos, tiene que ser menos, el porcentaje, digamos, de educación respecto al presupuesto nacional tiene que bajar. Hay una discusión interna, digamos, en las sociedades sobre si la educación es una mercancía o si la educación es un derecho. El hecho de que la educación le aumente la productividad a los trabajadores y a las personas y eso le permita tener un mayor salario justifica que sea considerado como una mercancía. Mientras que hay otra versión, digamos, una versión, digamos, más, podemos decir, socialdemócrata, que mira fundamentalmente el hecho de que la educación provoca una mejora en el conjunto de la sociedad que es mucho más importante esto que la mejora individual que puede tener la persona que ha accedido a una educación superior. Este proceso que estamos viviendo nosotros acá en Argentina, en este momento, es un proceso mundial. En todo el mundo se está intentando justamente mercantilizar la educación. Comienzan, digamos, a aparecer instituciones que comienzan a opinar sobre justamente lo que es educación. Entonces tenemos el Banco Santander, tenemos Microsoft, tenemos Google, tenemos el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que comienzan a dar consejos sobre la educación. Con la educación se logra, ¿no es cierto?, una formación de personas que comienzan a tener como fundamental una racionalidad, una racionalidad, digamos, acorde a lo que es el orden económico establecido y que se comportan de esa forma. Y, por ejemplo, una cuestión paradigmática son las famosas pruebas PISA. Las pruebas PISA toman, digamos, una prueba sobre conocimientos instrumentales. El conocimiento instrumental no tiene la capacidad de pensar modelos alternativos. Y es paradójico que en todos los países del mundo, en todos los países del mundo, todos los estudiantes no les da bien después a PISA. Se publicaron los resultados de la evaluación PISA del 2015 y la Argentina fue excluida del ranking de países que participaron. Y además aparecen, digamos, fundaciones que comienzan, digamos, generalmente, que están financiadas por grandes empresas, que comienzan, digamos, a opinar de cómo tendrían que ser, digamos, las currículum y las políticas educativas. Una, digamos, institución muy importante, que se llama Teach for All, que es norteamericana, que tiene subsidiarios en todos los estados, tiene como representante en Argentina a Bullrich, el que fue ministro de Educación, que tiene justamente la institución, digamos, Teach for All en Argentina, se llama Enseñar por Argentina. Bueno, esta institución, ¿no es cierto?, puso nada más y nada menos que un ministro de Educación Nacional. Y junto con esto está la presión de tratar de privatizar la educación. ¿Por qué esto es así? Porque la educación es uno de los pocos servicios que todavía sigue estando en el mundo en manos del Estado. Y para que se den cuenta, acá en Argentina, ¿no es cierto?, la educación representa el 8% del PBI nuestro. Es decir, la educación en generación de valor tiene la misma importancia que el sector agrario. Eso quiere decir que más o menos son 58 mil millones de dólares que evidentemente hay muchas empresas que tienen ganas de entrar en semejante nicho.